Hola, bienvenidos al Semanario Regislativo, un espacio donde les compartiremos las actividades de las diputadas y diputados del Congreso del Estado. Iniciamos la semana con la comparecencia del titular del Instituto de Movilidad del Estado, con la cual se concluyó la glosa del primer informe de gobierno. Las personas titulares de los órganos autónomos del Estado también rindieron un informe ante el Pleno de la 17ª Legislatura. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Humberto Aldana Navarro, dio a conocer que el Poder Legislativo de Quintana Roo obtuvo el primer lugar a nivel nacional de los poderes legislativos en la publicación de los reactivos del módulo Estructura Organizacional y Recursos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2022, que puso en marcha el Inegi. El 24 de octubre se presentó en el Congreso del Estado el libro Manatíes de la Costa Maya, de la autoría de Benjamín Morales Vela y Humberto Baena Basave, quienes plasman sus experiencias y avances en el estudio y conservación del manatí en el Estado, resultado de años de investigación y observación de estas especies. A un año de la reforma que despenalizó el aborto en Quintana Roo, la 17ª Legislatura llevó a cabo el foro El aborto legal en Quintana Roo, avances y pendientes a un año de la despenalización. Les recordamos a las juventudes de Quintana Roo que aún están a tiempo de participar en la integración del 7º Congreso Juvenil, cuyas bases pueden consultar en el siguiente enlace. Estas han sido las actividades más relevantes de esta semana. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Legislativo.